El próximo proyecto a exponer se llama Reutilización de Aguas del Río Bilama para Riego de Árboles Resultales, del Complejo Educacional Toconao de la Comuna de San Pedro de Atacama. En esta investigación participó la estudiante Carolina Barbosa junto al docente Cristiana Álvarez, quienes nos acompañan esta mañana. También saludamos a los evaluadores Boris Heredia, ingeniero civil, magistrado en ciencias de la ingeniería, doctora en gestión de proyectos académicos de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción de la Universidad Católica del Norte. Y también saludamos al evaluador Fernando Guzmán, físico, doctor en física, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Norte. Damos inicio entonces a la presentación de Carolina. Puedes cargar tu presentación y comenzar a exponer. Primero que todo, buenos días a todos los presentes. Yo les voy a dar un conocer un poco sobre mi proyecto que está bastante ligado a la zona en la que vivimos, ya que desde siempre ésta se ha abastecido de agricultura. El nombre que le dimos más que nada como científico fue la utilización de aguas del río Vilama para riego de árboles frutales. Y el nombre que nosotros le dimos en nuestra lengua cunsa fue Puri Veter, que significa camino de agua, ya. Pertenezco al complejo educacional Toconao, nuestro asesor fue Sebastián Rodríguez y nuestro profesor Cristian Álvarez, ya. Esta investigación comenzó a partir de la problemática que existe en el Aiyu de Tullo, el cual no hay árboles frutales. Solo existen árboles frutales, pero que dejan huella desde que hace muchos años sí lo hubiera, ya. Y esto se debe principalmente al cambio de río que tuvo este Aiyu, ya que antiguamente se abastecía del río San Pedro. Luego, como ya la población empezó a crecer, el río dejó de llegar al Aiyu de Tullo, ya que este Aiyu es bastante lejano a lo que están los demás Aiyu, ya. Y fue el río Vilama quien lo empezó a abastecer y así los árboles empezaron a secar y dejaron de crecer en el lugar, ya. El objetivo era, o sea, es investigar, o sea, era investigar acerca de la composición de la agua y algún respectivo tratamiento que este pueda tener para que nosotros podamos regar árboles frutales en el Aiyu de Tullo. Nuestra pregunta fue, ¿cuáles son los componentes del agua del río Vilama que impiden el crecimiento y el desarrollo de los membrillares en el Aiyu de Tullo? Nuestra hipótesis, uno de los principales componentes del río Vilama es el arsénico, su producto minero que se encuentra para contaminar las aguas y a su vez impide el crecimiento de los membrillares. Ya que, o sea, mucha gente y nosotros también investigamos con la gente de la comunidad de la Aiyu de Tullo, los cuales estos nos decían que, claro, que el agua contenía mucho arsénico, era por eso que ya no había árboles frutales en el lugar, ¿ya? La metodología se estudió de los efectos del agua del río Vilama y San Pedro del crecimiento y el desarrollo de los membrillares. La investigación duró dos meses y el análisis fue el estudio de la composición de las aguas del río Vilama y San Pedro para tener una comparación de por qué el río San Pedro sí podía tener árboles frutales y el río Vilama no. Para esta investigación tomamos dos muestras de ambos ríos y se realizó el estudio de la composición y así para poder comparar los resultados. Y investigar los procesos de tratamiento del agua del río Vilama con el fin de optimizar su composición y así disminuir los efectos negativos de los membrillares, ¿ya? Nosotros al mandar a hacer el estudio, que luego se los voy a mostrar de mejor manera, salió con que los niveles de boro que tenía esto eran muy altos, el agua del río Vilama. Y los resultados que tuvimos fue que, claro, como les decía ya anteriormente, el río Vilama tenía muchos niveles de boro, el que claramente la planta necesita boro para su crecimiento, para esta ayuda al crecimiento, pero el que tenía el río Vilama era bastante alto, ¿ya? Es por esa razón que las hojas se formaban de color amarillo y posteriormente se secaban, ¿ya? Y así impidiendo su, o sea, así provocando la necrosis y impidiendo la fotosíntesis para que la planta pueda crear su propio enemigo. Bueno, como ya les comentaba igual, las conclusiones, y el principal responsable en la muerte de los membrillares es el boro, el cual en exceso produce los fenómenos de clorosis y necrosis de los membrillares. Más allá del arsénico, ante dicha situación, los procesos más recomendados son osmosis inversa, sin filtración nanométrica o iónica, sin embargo, optamos por la implementación de una humedad artificial que esté compuesto por plantas que absorben el boro en exceso de las aguas del río. Dicho humedad está en proceso, el cual no se han podido determinar niveles de elementos en la clara de agua toda la parte, ¿ya? Para seguir con esta presentación, aquí les muestro una foto de las hojas, un antes y un después. La primera imagen que ustedes pueden observar es donde está la hoja intactamente, donde las teníamos al principio de comenzar el proyecto. Luego ya al pasar... ...los... ...vemos en la siguiente imagen la forma amarilla que tomaron las hojas y se empezaron a hacer. ...seca, ¿ya? Allí les muestro una foto del río Vilama y el río San Pedro en... San Pedro de la Cámara. Ya. Ahora llegamos... También nos basamos en el MH1333, que es la tabla que establece las concentraciones máximas de elementos químicos en agua para riego. Como vemos, aquí nosotros en boro, no sé si todos lo ven, el límite máximo que tiene que tener el agua para riego es 0,75. Y el arsénico es 0,10. Y así también es bastante preocupante desde nuestro punto de vista, ya que la planta también absorbe este químico y también el boro es dañino para la salud. Entonces, hay gente en el AIU de TULOR que también siembra maíz. Entonces, claro, los choclos que ellos comen o el maíz que obtienen de esa siembra, también podría ser bastante dañino para la salud. ¿Ya? Y estos fueron los resultados de análisis que tuvimos nosotros, ya que fue hecho por la Universidad Católica del Norte y en donde nos sale que el aluminio... O sea, perdón, el boro en el río Vilama es 13,08. Entonces, muy alto, de hecho, 13 veces más de lo que está permitido. Y el arsénico igual, en que los otros químicos está más o menos equilibrado. Pero los que más resaltan en esta tabla son el arsénico y el boro, pero siendo el boro el más dañino de todos estos... De todos estos químicos. Y bueno, esa sería mi presentación. Espero les haya gustado. Gracias por la atención. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Agradecemos la presentación que nos acabas de realizar. Vamos a saludar a Cristina Leiva, que nos acompaña en este momento, que ella es la jefa de UTP del Complejo Educacional Toconao. Así que también le damos la bienvenida a este congreso virtual. Te invito entonces a los evaluadores Boris Cerebia y Fernando Guzmán para que puedan hacer sus preguntas. Recuerden que son 10 minutos los que tienen para hacer la ronda de preguntas. Bien, no sé si me permites, Fernando, yo comienzo. Gracias. Buenos días, Carolina, a todos los presentes. Bueno, pues, primero, Carolina, felicitarte por el trabajo. En realidad, es interesante que una persona como tú, de tu edad, se preocupe por lo que está pasando en tu comunidad y que de alguna manera puedas aportar al mejoramiento de la vida, ¿no es cierto?, de todos los habitantes de tu zona. Eso, para mí en especial, digamos, es muy grato saber que una persona joven como tú está preocupada de estos temas. Y también felicitarte por el trabajo realizado, una metodología muy clara. y haces una comparación entre lo que pasa con un río, en el centro del río San Pedro, con el río Guilama. Y a partir de ahí puedes sacar algunas conclusiones ya desde el punto de vista de la composición del agua y qué efecto puede tener esos componentes en el crecimiento de, digamos, los árboles frutales, ¿no es cierto?, especialmente el que tú mencionaste. Después de esto quería hacerte un par de preguntas y que tienen que ver un poquito más con la solución que tú planteas para poder mejorar la situación que está pasando en el río. Tú pones tres alternativas ahí, pero desde el punto de vista de la fuente, ¿tienes algún conocimiento con respecto de por qué se produce esta contaminación del río? ¿Cuál es la causa por la que está contaminado con boro y arsérico principalmente? Bueno, no tenemos dicha certeza de eso, pero sí lo que cabe destacar es que cerca del cauce del río también hay una antigua minera de azufre, que eso puede también haber sido algo que afecta al cauce del río y también el tema de que este río, el río Guilama, es la junta de dos de un río Purifica, que en nuestra lengua materna significa agua fría. Y el río Puritama, que es agua caliente, donde esta agua también baja de las termas de Puritama. No sé si ustedes antes las han escuchado porque igual son bastante famosas en la zona. Entonces, eso es como los principales efectos que podrían dañar o alterar el nivel de los químicos en el agua, que como les comentaba, igual es la junta de dos ríos. Entonces, al juntarse estos dos ríos, el nivel obviamente va a aumentar. Ok. Bueno, pero tú hablas de azufre, entonces debería haber una concentración mayor de azufre, de sulfatos, no sé. Entonces, quizás ahí hay que hacer un poquito más de investigación desde el punto de vista de la causa que está generando esa contaminación para poder proponer algunas mejoras. Ahora, con respecto a la propuesta que ustedes eligieron o que tú propones, que es el humedal artificial, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata, cómo es esa solución, digamos, qué resultados podrían lograr a través de la implementación de esa idea? Bueno, el humedal era hacerlo a la entrada del ayude tulor, ya que este tiene como una pequeña represa, pero la que no es ni de material sólido ni nada por el estilo. Entonces, sería como una forma más factible, ya que es pura arena, plantar las plantas que están más arriba, para así dejar el agua estancada por un tiempo, para que el nivel del boro disminuya y luego de que pase por ese tratamiento natural, digamos. Claro, por el tratamiento, vaya al canal y así la gente pueda tener el agua y lo pueda regar en sus terrenos. Ok, ok. Bien, Carolina, eso es de mi parte, le dejo a Fernando. Gracias. Bueno, como me sumo también a la felicitación de parte de Boris, es súper buena presentación, está súper interesante el proyecto. ¿Tienes alguna idea o existe un proyecto futuro para trabajar en el filtreo del agua, en la otra alternativa más que en el humedal? Porque mencionaste como sin beso y otras alternativas, ¿han visto? O sea, esas alternativas son las que nosotros investigamos, porque igual para la comunidad en la que vivimos y en la zona son bastante caras de, y poder conseguir. Pero a lo que vamos más que nada con la investigación es tratar de buscar también que en vez de la humedal también sean otras cosas que, por ejemplo, porque igual el tema de ver el río, porque este, como ya les comentaba anteriormente, es la junta de dos ríos. Entonces, claro, ya eso es de forma natural, entonces nosotros poder mover eso ya es como un poco complicado. Tal vez lo otro sería también inyectar a más estas plantas filtradoras, más hacia arriba, pero en el propio río o a las orillas del río, ya que estas tiran raíces y así de manera pueden absorber más y estos niveles bajos. Deboros. Ya. Me acuerdo del informe, cuando ustedes lo entregaron todavía no tenían los análisis elementales, cuando enviaron el informe. Así que, ¿esperaban ustedes encontrar esta concentración de boro? ¿O fue sorpresivo por parte del informe? Fue muy sorpresivo para nuestra parte, ya que igual anteriormente creo que habían hecho estudios y nosotros antes de esto hicimos igual una encuesta a la gente de la IUD de TULO que ellos creían o que es la información que ellos tenían respecto a por qué el agua del río Vilama era mala, porque ellos le decían, no, el agua del río Vilama es mala. Entonces nos adherimos a su contexto y fue la pregunta más que nada, ¿por qué el agua del río Vilama es mala? Y claro, nos decían que era porque tenía mucho arsénico. Y entonces nosotros como que nos quedamos en que, claro, podría ser el arsénico, pero luego de que nos entregaran esto, nos dimos cuenta de que no era tanto el arsénico, sino que más que nada era el boro. Ya. Y una vez que supieron eso, ¿qué averiguaron sobre el boro? ¿Cómo qué tan nocivo es para la salud de las plantas en este caso, para la salud de las personas? O sea, ¿absorben las frutas? ¿Qué averiguaron del contaminante? Claro. El boro en la planta produce clorosis y produce este color amarillo que vieron en la foto anterior que les mostré, y necrosis. Y esto produce la muerte de la hoja y esto impide el crecimiento de esta y esto para que así pueda florecer. No sé si me doy a entender. Y por ejemplo, cuéntame, cuéntame. O sea, igual las plantas y las verduras, plantas por lo general, absorben estos componentes químicos. Entonces, el boro para la persona igual es bastante dañina en el cuerpo humano. Bueno, sí. Ya. Carolina, te tengo una pregunta más. Si tú tendrías que mejorar o volver a hacer esta investigación o plantear nuevamente este proyecto de investigación, ¿qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas mejorarías con respecto a lo que hicieron? Bueno, creo que no cambiaría nada, pero sí podría... Espera, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cambiar o...? No, o mejorar. ¿Qué mejorarías? También podría ser. Mejoraría la forma en que hicimos los análisis, tal vez, para... Y también el tema de la humedad, hacerlo de una mejor manera, ya que esto igual fue un poco rápido, porque no teníamos mucho tiempo, pero esto se alargó. Entonces, de ahí tuvimos que mejorarlo, pero igual lo que me hubiese gustado es que fuera un poco más elaborado, no sé si me doy a entender. Ok. Con mucho más de tiempo, un poco más de tiempo para analizar la situación. Claro, sí. Y también... También el tema de... De nosotras... Y investigar mucho más, porque, o sea, nosotras igual investigamos esto, pero yo siento que igual nos salta un poco. Eso podría mejorar. Ok. Ok, Carolina. Felicitaciones nuevamente y te invito un poco a seguir con esta preocupación y seguir investigando. Quizás estos resultados te puedan permitir tener, digamos, conversaciones con la gente de la zona o con algunos, digamos, organismos públicos que puedan tomar cartas en el asunto y mejorar la situación del río para el bien de tu comunidad, de tu gente. O sea, igual hemos tratado de hacerlo con organismos públicos, pero es bastante complicado, porque la IU de Tulo no es una comunidad que pertenezca al Consejo de Pueblo. Entonces, en ese rato igual como que está sola la comunidad de la IU de Tulo, entonces no tiene mucha ayuda de los organismos públicos de la zona. Por eso ha sido un poco más complicado tratar de hacer eso y tal vez apoyarnos en algún organismo público que nos ayude. Ok, entiendo. Bueno, pero ánimo. Hay que seguir adelante. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Ok. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. También a los evaluadores por las preguntas que acaban de hacer al profesor a cargo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.